Un escalofriante suceso se registró este día cuando una niña en el estado de Veracruz recibió los embates del crimen organizado mientras su adorado padre fue víctima de secuestro. ¿Qué pasó? Se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos por lo que en la zona se toparon con la niña malherida. ¿Qué pasó? Una herida de la ojiva por el pecho, una herida por la que decidieron llevarla de emergencia al hospital. A raíz de lo ocurrido, la madre desesperada al ver la sangrienta escena se negó a que la niña recibiera atención médica con el miedo de las represalias que tomarían los delincuentes que secuestraron a su esposo. La policía de Veracruz abrió una carpeta de investigación con el objetivo de dedar con los responsables de la balacera y el secuestro para llevarlos ante la justicia. El proceso de análisis para recuperar al padre plagiado también se desplegó, ya que la familia solicitó el apoyo para que el delito no terminará en un hecho que lamentar. ¡Fotografía a Twitter con información del dictamen y letra roja! ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments